El Comité de Ética de la FIFA suspende durante 90 días a Josep Blatter, Michel Platini y Jérôme Valk. El organismo internacional prohíbe así que durante estos tres meses su presidente, su secretario general y el máximo mandatario de la UEFA puedan desempeñar cualquier actividad relacionada con el mundo del fútbol, aunque no impide la candidatura de Platini. El vicepresidente de la FIFA, Chung Moon-jung, será suspendido durante seis años y tendrá que pagar una multa de más de 90.000 euros. El Comité de Ética lleva reunido desde el lunes para analizar todas las denuncias de corrupción.